Nuevo allanamiento en la otra casa de Pérez y Caillava. ¿Qué pasa con Macarena y Laudelina? Para el papá de Loan, su hermana está implicada. Sigue intrincado el tema, ¿eh? Cada vez se suman más actores. Enrique Ortiz, que está trabajando allí en vivo e indirecto. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Es decir, nosotros, te cuento, estamos todavía en la casa de la familia. Como ven acá, la capilla no para de entrar gente. La capilla del barrio. Que vienen continuamente todos los del barrio a dejar una oración, a dejar una estampita. Justamente para Loan, para que Loan aparezca sano y salvo. En minutos, después de una comunicación que van a tener con los abogados, la familia, vamos a tener seguramente novedades. Todavía estamos esperando, ¿eh? Está el padre con la gente del barrio que viene a hacer una oración. Como vemos acá, están tratando de... Vamos a ver si podemos ingresar para hablar con ellos. Están recibiendo a la gente también en esta capilla. Es lo que podemos ver de acá, ¿eh? Justamente está con la madre charlando el padre. Así que nos pide a la familia que respetemos algunos minutos para que ellos puedan hablar con el sacerdote. Pero fíjate que en los próximos minutos, nos dicen que cerca de las 19 horas, 19 horas es la hora exacta justamente que van a tener esta comunicación con los abogados. Los abogados van a brindar detalles importantes de la causa a la familia. Después de esta comunicación, vamos a estar acá nuevamente para llevárselas a ustedes el minuto a minuto, como lo hacemos desde el primer día de este caso que Corónica conoció este caso. Totalmente. Así que, chicos, nos quedamos por acá. Dale, dale, dale. Ahí estamos entonces. Vamos con Ezequiel. Vamos al piso un ratito. Hablamos con Ezequiel. Vos que sos especialista, Ezequiel, en esto. Bueno, preguntarte de nuevo. Algunas de las cosas que has visto hasta ahora, la justicia federal ha tomado el caso. La jueza que ha tomado el caso estuvo un paso de los libres. Condenó gendarmes y condenó un fiscal federal a prisión justamente por una red de tratas. Más o menos lo mismo que sucedió ahora. Implicado, obviamente, el poder político. Pero, bueno, evidentemente se llega un poco tarde. ¿Qué ves, Ezequiel, después de todo este tiempo? Yo creo que a partir de ayer o de hoy va a empezar la investigación realmente. Ahora sí vamos a empezar a ver diversos allanamientos, diversas cosas que nos van a dar un poco más de teoría fundamental sobre qué está pasando con LOAN o qué pasó con LOAN. Hasta el momento, hoy discutíamos mucho el tema de foja cero. Bueno, pero ¿cuánto teníamos anteriormente de realmente una evidencia concreta para decir que no estábamos en foja cero? Claro. Ahí yo creo un problema también ahí con... Bueno, no se estaba en foja cero, Ezequiel. Digamos, si los perros te dicen que en el auto había olor de LOAN, digo, eso no es foja cero. ¿Hay alguna cosa que se va a hacer? Yo te digo que sí, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque los resultados del auto no son válidos. ¿Sabés por qué? Porque no estaban preservados los vehículos. Entonces, es un motivo de nulidad para una pericia. Entonces, sí estamos en foja cero. ¿Me explico? Está bien la lectura. Sí, sí, está bien la lectura. Y la verdad, no sé qué temperamento a nivel peritaje se podría tomar a partir de ahora, pero quiero que me contestes en un rato. Porque está también Ulises Haidt con nosotros, ¿sí? Está con Valentino, con su sobrino. Hijo de Natacha, una mujer que siempre levantó la bandera de denunciar todo lo que tenía que ver con la trata y sobre todo también con la pedofilia. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿volviste a desempolvar aquellos tuits de tu hermana, digamos, en este caso, puntualmente? Sí, bueno, Natacha avisó en el 2018 sobre esta red de pedofilia. En su momento no la tomaron en serio, la trataban, ¿no?, como esta loca que dice. Bueno, el tiempo le dio la razón. Se viene más lejos en esa famosa noche de Mirta Legrán. Ella ya condenaba al árbitro Bustos de la causa independiente y el año pasado, a fin de año, la justicia lo condenó. Seis años después, Natacha seis años antes, ya te lo avisaba y así con un montón de situaciones, ¿no? Yo ahora viendo este caso de Logan, me refleja el caso Natacha cuando la justicia es cómplice y quiere tapar, porque es parte de un negocio, de una red de trata, o tapar el homicidio de Natacha, que es lo que hicieron el Departamento Judicial de San Isidro. Y acá viene el tema que uno se preocupa, dice, ¿dónde vivimos? ¿En manos de quiénes estamos? Porque los que están para protegernos son delincuentes. Bueno, eso es lo que sucede en este caso y también sucedió, y la vivo en carne propia, en el caso de Natacha, que esta misma mafia la terminó matando y el ejecutor fue Gonzalo Rigoni allá en el año 2019, que tiene impunidad, ¿no? Ni siquiera está detenido, ni siquiera fue indagado. Es cierto, hemos visto muchísimas irregularidades en la causa. Me imagino que estás peleando en ese momento contra la oportunidad de ser un poco más racionales de la gente. Todos deberíamos haber reaccionado de otra manera, porque era más que evidente que no había pasado lo que dijeron que había pasado esa noche, con tantas irregularidades en la causa, casi tantas como las que estamos viendo en Logan. Digamos, casi tantas irregularidades como las que estamos viendo en Logan, pero a Logan le estamos dando bola. Natacha se dejó de hablar y claramente se la dejó ahí nomás. ¿Por qué crees que hay esa diferencia? ¿Y por qué hay tanta impunidad en la red de trata? ¿Hasta dónde llega la red de trata? No, bueno, la red de trata es un negocio lamentablemente millonario, como el narcotráfico. Entonces, se te va de las manos, no hay control. Estos enfermos se desesperan por la plata que hacen. Si bien mal lejos, bueno, hace poco, hoy nos enteramos que otra vez va a estar detenido Coraza, ¿no? Fíjate cómo está todo relacionado. Natacha en su momento, en la noche de Mirta, había dicho que gente vinculada, gran hermano, estaba con la pedofilia y después pasa lo de Coraza. Entonces, ¿cómo puede ser que Natacha siempre avisa y en ese momento no se le dio bola? Yo creo que, contestando tu pregunta, por el prejuicio, ¿no? Como Natacha quizás no tenía la mejor de las formas, pero porque era su personalidad... ¿Coraza era de Misiones? ¿Cómo? ¿Coraza era de Misiones? Sí. ¿Era de Misiones o iba a Misiones? No, no, no. ¿Era? No me acuerdo eso. Tenía relación, justamente, se decía que la red en la cual operaba... Estaban Misiones. Claro. Bueno, Quique estuvo en aquella oportunidad también, en una pizzería que oficiaba de... Vendía pizza y tenía chicos durmiendo atrás. Yo me acuerdo, Quique seguramente tiene recuerdos de esto. Así que, evidentemente, todo lleva para la misma zona del país. Guarda que no sea la misma red, ¿eh? Guarda, porque pedofilia es el consumo lamentable, consumo, entre comillas, la violación de niños. Exactamente. La violación de niños, digamos. Exactamente. Guarda que todo no llegue al mismo lugar. Yo, cuando lo escuchábamos a Natacha, lamentablemente, aquellos que podíamos acceder a las causas judiciales de las cuales Natacha estaba hablando, hablaba de un actor, por ejemplo. Un actor que ya no existe, que murió. Pero ese actor, yo vi la causa y era lo que describía Natacha Haidt. O sea, lo que había descripto Natacha Haidt, el actor, en la causa, figuran los testimonios de los niños, contando lo mismo de Natacha. Terrible. Guarda que esto no sea la misma red. Bueno, por eso vamos a seguir con esto. También está Valentino, que es hijo de Natacha, pero tengo información de último momento y va con placa rosa. Último momento. Último momento.